¡Suscríbete al canal! 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 tu estado ánidico ahora mismo, aparte de que estás triunfando con Mamma Mía. Contigo. Y con mis compañeros. ¡Hola, Mamma Mía! ¡Vale, Mamma Mía! Es que no veo nada. Tengo unas fotos y no veo ninguno. Me gustaría preguntar a Daniel qué ha significado para él el ser nombrado, tener el Premio Nacional de Teatro al Mejor Actor de Musicales del 2009. Pues lo mismo que a ti. Que nos dan los dedos a ella por mejor y a mí por mejor. ¡Si es que son una parejita de grupo! ¡Mírales! 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 Pues ya ves, súper contento. Se me secan los labios y todo. Pues súper contento, la verdad. No me lo esperaba y bueno, creo que... Yo sé que cada día estoy triunfando mal con estas cosas. Y verme aquí de repente es como un sueño. Yo creo que todavía estoy soñando, no me he despertado esta mañana. Pues todavía te queda el colofón más importante. Eso es mérito, eso es mérito. Todos te vamos a apoyar para subirte donde te mereces. ¿Verdad que sí, amigos? ¡Sí! Pues ahí vamos a estar. ¡Nos vamos a ir! ¡Te gira por todo el mundo! ¿Por qué, Daniel, este momento has elegido para emprender una carrera discográfica, para cantar tus temas? Un hombre que se ha dedicado tanto al musical, a la interpretación. Siempre ha sido un sueño para mí y creo que ahora ha venido como sin querer. Ha venido el 11 de agosto. Yo creo que ha sido una época de vida en la cual lo he estado esperando realmente. Y yo creo que a veces te llegan estas cosas en el momento más... Que no te lo esperas, vamos. Entonces yo creo que ahora mismo estoy en un punto más duro, que creo que era este el mismo momento y no hubiera sido otro con 20 años y con 25 años. Las cosas bien hechas, ¿verdad? Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad. Algo pequeñito, algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, algo chiquitito, en tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme el corazón. Algo pequeñito, algo muy bonito, pero el viento que se enreda entre mis manos al calor. Has habido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora si me das, que te quiero con locura y siempre yo te voy a amar. Algo pequeñito, algo pequeñito, algo chiquitito, en tus manos tienes la ocasión, decidiste tú quererme y no romperme el corazón, no romperme el corazón. Algo pequeñito, algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar. Algo pequeñito, algo chiquitito, en tus manos tienes la ocasión, no romperme el corazón. Por decirme si quererme o romperme el corazón.